Y es firmes, y a mí ya me ha dicho, no hay de firmes De volores estrellas, y es firmes Se sienta la mano y nos vena, y es firmes Y es firmes, y a mí ya me ha dicho, no hay de firmes Y de mis ojos se aceran y las falles Se sienta la mano y nos vena, y es firmes